La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cristo sí me salvó Para mí era la cruz, el azoteo que Él sufrió Mis heridas, mi dolor, mi culpa Todo llevó, todo llevó El Dios eterno no aceptó Que fuera yo Colgado allí con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó Que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llevó En mi lugar Y gracias a Dios en su cara No aceptó Mi justa perdición Cristo sí me salvó Cristo sí me salvó Cristo sí me salvó Esperamos que muy pronto nos acompañe en persona A uno de nuestros servicios Nuestra Iglesia, localizada en la 523 de la calle Sibley Se encuentra a 30 minutos del centro de Chicago Sobre la I-94 tome la salida Sibley Para más información llame al 773-789-8171 O al 1-877-9320905 O visítanos en nuestra página de internet www.fbchispano.com Gracias